y ya llevo prácticamente dos meses con este mes que se va a terminar ya esta es una minería en la nube que se llama Ecos Mining es muy buena para que me pagó la primera vez solamente invertí dos dólares y me pagó como 2,99 prácticamente en BTC no me pagó en USDT solamente paga en BTC y tengo acá disponible un saldo de un dólar por si acaso quiero otra minería y para tu depositar simplemente le das en depositar ahora le das aquí y te da las opciones para que tu puedas depositar puedes depositar en Visa, en Mastercard, puedes depositar en BTC puedes depositar en USDT TRC-20 en USDT-BEP-20 y también en USDT-ERC-20 LTC y el respectivo TRX también como tu ves aquí tiene más planes estos planes de acá ya te voy a mostrar cuáles son los planes que tiene te digo que te da un bono de 10 dólares cuando tú entras con mi link te da un bono de 10 dólares y tienes que solamente insertar 2 dólares 2 dólares para que tú puedas manejar esta de aquí este plan de aquí que vale 12 dólares cuando tú ya tengas los 12 dólares llegas y compras este plan de aquí que este plan al mes dice que te da 16,77 en lo cual en BTC es 0,000559 casi 6 en esta parte y diario te da 0,66 centavos entonces tú al mes ya puedes retirar como 0,0001 BTC porque esta comisión de aquí te cobra una tarifa de 0,0005 BTC tienes que tener 6 para que puedas retirar un BTC porque te cobran 5 de tarifa entonces lo cual es como que te llega 3 dólares prácticamente a tu wallet en un mes prácticamente no es mucho ni nada por el estilo pero igualmente dice el plan que es por un año vamos a ver si dura un año esta plataforma igualmente ya estoy cerca a generar otro retiro entonces por eso he estado haciendo este video para informarles a usted amigo que esta plataforma me pagó la primera vez y ahora voy a esperar que se complete aquí en esta minería de aquí que estoy utilizando porque yo obtuve el plan de 12 dólares y dice que el límite de retiro es de 0,006 BTC el límite de máximo de retiro hasta 10 BTC cargo por retiro de 0,0005 BTC y te paga prácticamente en un día en 24 horas dice consejo su ganancia diaria se libera en su cuenta a las 11 prácticamente a las 12 de la noche para su retiro o sea ya a las 12 llega tu retiro o al otro día ya prácticamente llega tu retiro si lo retiras hoy día martes llega el día miércoles llega 3 dólares el día miércoles a tu wallet así fue como yo tuve también 3 dólares déjenme ver si aquí puedo ver el retiro para que ustedes vean ya les muestro por aquí el comprobante que tuve en esta misma plataforma me llegó a mi wallet para que te voy a decir me llegó ahí y dije wow me pagó aquí está el repetivo comprobante de pago no se ve muy bien porque son ellos prácticamente se tapeñan bastante en estas plataformas o sea su identidad no la demuestra mucho sino que simplemente ellos cuando le toca la hora de que tú le des la tarifa y que hagas tu retiro ellos llegan y mandan tu respectivo retiro a tu Binance o a tu wallet de preferencia bueno no es un plan de inversión tampoco no quiero que arriesgues su plata simplemente te da un bono de 10 dólares con mi link de afiliado cuando te registras y dejaré la descripción en los comentarios y también en el link de la descripción